El Centro Jubilado de los Abuelos convoca para el día miércoles a las 19 horas, 7 de la tarde, reunirnos todos los jubilados que más podamos dentro de la plaza, o sea, en el mástil de la plaza, para luego salir a dar una caminada alrededor de la plaza. Solamente una vuelta, cuatro cuadritas. Plaza 25 de Mayo. Plaza 25 de Mayo, pleno Centro Corral de Bustos. Y no va a haber banderías políticas, nada, no va a haber discurso, es una marcha del silencio. Repudiando los hechos aberrantes que ocurrieron en Buenos Aires la semana pasada y que posiblemente vuelvan a ocurrir hoy, que lamentablemente es muy triste lo que estamos viendo. Y por otro lado también mostrarle al pueblo, a las autoridades, a los señores gobernadores que tranquilamente nos entregaron así fácilmente, que los jubilados no somos un mueble, somos personas que vivimos, que tenemos necesidades y que todavía podemos aportar algo. Te repito el día, miércoles 20 a las 7 de la tarde en el mástil de la plaza céntrica de Corral de Bustos para luego salir a dar una vuelta alrededor de la plaza, por la vereda de la plaza, sin discurso, sin agravio, solamente vamos a llevar una bandera argentina, nada más. Sin banderías políticas ni institucionales, solamente los jubilados caminan por el centro de Corral de Bustos demostrándole a la comunidad que tenemos necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!